La rusa intentó corregir sus palabras posteriormente pero consiguió el efecto contrario. Los Juegos Olímpicos de hoy ya han tenido su primera polémica sexista gracias a Tatyna Nabka, una olímpica rusa que criticó al gimnasta español Cristóbal Benítez por practicar un deporte de mujeres. La patinadora compartió un vídeo en su perfil de Instagram en el que se ve a la tinerfeña practicando su deporte en los Juegos. El post, iba acompañado de una serie de comentarios bastante desafortunados. Lo entiendo todo, el progreso, la tolerancia y la aceptación, pero para mí esto ya es demasiado. Siempre pensé que la gimnasia rítmica era un deporte hermoso y femenino, y aquí. Hay alguna forma de olvidar lo que has visto. Me alegro de que no exista en nuestro país y espero que nunca lo haga. Mis hijos nunca lo verán, así que no creerán que es la norma. ¿Quién crecerá en la sociedad occidental con esas tendencias? ¿A dónde les llevará este camino? Estoy seguro de que al final llegarán a un callejón sin salida. Estos controvertidos comentarios causaron un gran revuelo, desatando una ola de críticas hacia la rusa y una ola de apoyo a Canary, que también recibió el apoyo de destacadas figuras del mundo de la gimnasia. Sin embargo, poco después, Tatiana trató de enmendar la situación con un nuevo puesto, pero sus palabras empeoraron la situación, no quise herir a nadie, si lees mi post puedes ver que no toqué a la comunidad LGBT. Pero tengo mi propia opinión al respecto. No creo que un hombre deba llevar falda. Un hombre debe seguir siendo masculino. Creo que mi hijo debería crecer en una sociedad en la que hay una diferencia entre hombres y mujeres. No estoy en contra, pero no lo apoyo. La orientación sexual es una cuestión personal de cada individuo. Pero cuando todo es propaganda que los niños ven en la televisión y en lugares públicos, estoy en contra. Todo esto provoca sentimientos encontrados. Por eso la Federación Rusa castiga legalmente la propaganda de las minorías sexuales. Ante estas nuevas palabras, las reacciones de los espectadores y usuarios de las redes sociales volvieron a ser las mismas. Christopher, por su parte, ha querido mostrar públicamente su agradecimiento a sus redes sociales, siempre libre. Gracias, gracias y un sinfín de gracias. Solo quiero agradeceros a todos el apoyo y la simpatía que me habéis mostrado ante las declaraciones barra ataques del patinador olímpico ruso, totalmente carentes de deportividad y respeto. Han sido necesarios muchos años de lucha para igualar este deporte y poco a poco se está consiguiendo. España puede estar orgullosa de ser un país pionero en acoger el Campeonato de España de gimnasia rítmica masculina y, sobre todo, de apoyarnos. Gracias de todo corazón, gracias por dedicar unos minutos a vuestros mensajes y posts, ha sido enorme y sobre todo inimaginable la simpatía que he recibido. Mi lucha ha cobrado un nuevo sentido.